bienvenidos amantes de los videojuegos a los vídeos más calientes de todo youtube hoy pondremos al rojo vivo a la primera consola de sony hoy veremos los 15 juegos con mejores gráficos de la playstation 1 bienvenidos otra vez al límite la primera playstation supuso un cambio de paradigma en el tema de los gráficos fue la gran abanderada del salto de las dos dimensiones y el pixel a las 3d y los gráficos poligonales todo con unas características técnicas pensadas por y para ellos la playstation integraba una cpu r3000 de 32 bits con un motor de transformación geométrico especializado en los gráficos 3d tenía una memoria ram central de 2 megabytes con una resolución máxima de 640 x 480 todo con soporte para discos compactos cd-rom esto la convertía en una bestia de los gráficos 3d y lo dejaron claro desde un principio con la increíble demo del tiranosaurus rex una demo que nos voló la cabeza a mucha gente allá por el año de salida de esta consola 1994 solo un par de años después en 1997 llegaría uno de los juegos más importantes de todo el catálogo de esta máquina y un juego que al fin y al cabo explotaba la cpu de la playstation hasta el límite y es que la gente de nanko por aquella época eran unos verdaderos genios teken 3 llegó a nuestras casas para demostrarnos que ya no necesitábamos ir más a los salones arcade con esta pequeña consolita gris que teníamos en nuestro salón podíamos soportar grandes cargas poligonales como la del juego de lucha en 3d más de moda en aquellos días y con una suavidad envidiable pero no sólo destacaban los gráficos dentro de las mismas peleas sino que otro de los grandes alicientes de este juego eran las escenas de presentación y los finales que estaban repartidos por todo el cd los veíamos cuando terminábamos el modo arcade siendo este un reto bastante atractivo para muchos jugadores el ir desbloqueando los cuando lo hacíamos nos quedábamos embobados mirando a la pantalla esas escenas que en aquellos momentos nos parecían pura magia salida del futuro ya hemos mencionado la famosa demo del tiranosaurus rex esta demo fue protagonizada por este tiranosaurio no por algo al azar fue hecho así con toda la intención ya que al principio de los años 90 los dinosaurios eran una de las cosas más de moda que había en aquellos momentos dentro de la cultura más top teníamos un montón de productos protagonizados por dinosaurios triunfando estaba parque jurásico en busca del valle encantado cadilacan dinosaurs y por supuesto dinocrisis el subproducto hecho por capcom para intentar estirar el chicle de resident evil pero con dinosaurios un producto que en un principio no daba mucho por él pero que una vez lanzado se tornó en un gran bombazo si el primer dino crisis fue muy bueno la segunda entrega de esta emergente saga de capcom rizo el rizo concretamente este dino crisis 2 contaba con un apartado gráfico realmente envidiable los fondos pre renderizados exprimían a tope el potencial de la consola y muestran un grado de belleza que nos dejará realmente embobados naturalmente esto implica que no vemos fondos demasiado vivos con mucho movimiento pero aún así el resultado en pantalla es sensacional los dinosaurios por su parte mostraban un moderado formidable y algunos tenían un tamaño realmente descomunal vale no eran exactamente como el tiranosaurio de la demo famosa no llegaban a tanto pero si bien no tenían ese nivel extremo de detallado para la época estaban bastante cerca otros aspectos sobresalientes de este juegazo era la gran ambientación una ambientación lograda a base de sonido ambiental y una mezcla de fondos pre renderizados con ciertos elementos poligonales recordándonos a ratos muchísimo a los escenarios de la película parque jurásico cosa hecha obviamente a adrede y hacemos aquí una mención especial también para las fases acuáticas del juego en la que los protagonistas se ponen un traje de bucear y se sumergen en las profundidades del barco y aquí se consigue un efecto de inmersión en los líquidos insuperable para la época era realmente vistoso y si hablamos de juegos inmersivos y con una potencia gráfica fuera de lugar no nos podemos olvidar del genial ace combat 3 este juego mucha gente lo pasa por alto pero es todo una bestia gráfica este fue otro exclusivo de la playstation que explotaba la consola hasta los límites pero esta vez sobre todo y sin querer desmerecer el moderado de los diferentes cazas que podremos pilotar aquí la gran carga gráfica estaba centrada en los escenarios la calidad de las texturas que hacía gala este título era muy remarcable y difícilmente vista en los primeros años 90 sobre todo cuando muestra todo en cotas de vuelo bajas cuando volamos a ras de suelo ahí sí que se notaba mucho más el tamaño de los píxeles que formaban el terreno pero aún así la calidad de estos modelos de aviones la velocidad que alcanzaban la representación de las armas y sus efectos al ser disparadas y explosionar hacían que este juego se pusiera a la cabeza de los títulos con mejores gráficos para esta primera consola de sony un conjunto muy destacable y sorprendentemente fluido seguimos con otro juego de altos vuelos pero esta vez pasamos del realismo que nos pudiera dejar el ace combat a la fantasía la fantasía de uno de los shooting apps más sobresalientes de esta consola einder es un juego tan bueno como difícil es de pronunciar su nombre y es un juego que no está hecho precisamente por lobatos este matamarcianos lo hizo squar soft en aquella época era sinónimo de calidad y más que nunca en esta consola donde esta compañía dio el do de pecho pero sorprendía ver cómo esta compañía salía de sus típicos juegos de rol como por ejemplo la saga final fantasy para brindarnos algo totalmente contrario opuesto a lo que solían hacer y además clavarlo este era un juego de naves en full screen algo que era muy raro de ver por aquellos días y además en desarrollo horizontal pero con unos juegos de cámara que cambiaban la perspectiva a cada poco este juego tenía un juego de cámaras realmente muy adelantado a aquellos días la playstation se ponía el límite para mover la multitud de polígonos que lo formaban y el resultado era un juego colosal en todos sus aspectos a día de hoy sigue sorprendiendo como si los años no hubieran pasado de él como si no hubieran pasado casi tres décadas por él realmente un juego indispensable para comprender que podía hacer esta máquina mucho se ha hablado de que gran turismo 2 es el techo gráfico en el tema de juegos de conducción en esta consola y realmente es así si hablamos de este tema si hablamos de los gráficos es ineludible hablar de él a finales de 1999 llegaba a japón y américa la segunda entrega de la saga gran turismo y sólo un poco más tarde estrenamos en europa la versión correspondiente de nuestra región esta esperadísima secuela llegó al final de la vida activa de playstation con la playstation 2 pidiendo ya paso de este modo del creador de estos juegos katsunori y yamaushi sabían que tenían que dar el do de pecho y cerrar una etapa mágica para sony playstation tenían que cerrar la play 1 por todo lo alto y la verdad es que no decepcionaron realmente exprimieron la playstation 1 hasta cotas insospechadas efectos de reflejos en los coches unas repeticiones de las carreras que parecían pura magia texturas en las carrocerías que parecían sacadas de nuevas generaciones y en general un montón de trucos gráficos puestos en pantalla para hacer la ilusión de que los circuitos por donde corríamos no hacían prácticamente a nuestra consola estallar especial mención para los recorridos con arena esos tramos dedicados a los coches de rally tenían un texturizado propio que era especialmente difícil de correr para esta máquina pero pasemos al que es probablemente mi juego favorito de playstation con permiso de symphony of the night y este también un juego gráficamente a reivindicar crono cross como muchos sabréis la segunda parte de crono trigger esta es para mí a la vez uno de los juegos más infravalorados del catálogo de playstation y también a la vez uno de los mejores juegos de rol jamás hechos en toda la historia muy incomprendido puede que aquí yo no esté siendo muy objetivo porque lo que tengo por este juego es devoción pero sin duda creo que estaréis de acuerdo conmigo en que este juego se merece un puesto en este vídeo un pequeño huequito cabe destacar que los principales integrantes del equipo de desarrollo del primer crono trigger no participaron para nada en este segundo proyecto y en este paso a las 3d supuso una rotura de estética radical lo rompieron todo tanto en el arte como en la manera en el que el juego fluía todo cambió el universo de crono cross aquí estaba repleto de parajes exóticos y cargados de color que contrastaban con otros con un diseño más barroco y recargado pero todos ellos coinciden en tener una puesta en escena simplemente soberbia además de esto las cinemáticas y el modelado de los personajes rayarán un nivel sobresaliente siendo especialmente reseñables los rostros de los protagonistas que hoy en día nos pueden parecer muy pobres pero en su momento esto fue realmente una locura no cambiamos de compañía ni de género el siguiente puesto se va para final fantasy 8 otro juego que llevó al máximo a la primera play y otro grandísimo juego de rol de aquella época la evolución de esta entrega con respecto a final fantasy 7 llama la atención sobre todo al ver los personajes ahora con un estilo muchísimo más estilizado abandonando el look super deformer de la séptima entrega gráficos poligonales de enorme calidad y unas animaciones de personajes y enemigos fantásticas decorados pre renderizados en alta resolución que encajaban perfectamente con los personajes y con unas escenas a cgi realmente de otro mundo todavía son míticas a que el día de hoy siguen recordándose todo esto aupaba este título a lo más alto del catálogo de la playstation 1 sin duda square soft le tenía pillado el punto a esta máquina dejamos atrás por lo menos por ahora a square soft y nos vamos otra vez con capcom esta vez con el paso a las 3d de la saga megaman os hablo de megaman legends 2 el salto que dio la saga megaman a las 3d y que como vais a ver el hardware de esta sony playstation le encajaba como anillo al dedo el motor gráfico es bastante similar al de la primera entrega sin grandes cambios aparente pero en cuanto entran a escenas rotaciones múltiples sprites en pantalla o ciertas partículas y transparencias es cuando de verdad nos damos cuenta del salto evolutivo que supuso porque aunque cuente con unas texturas relativamente sencillas aquí la clave está en la variedad de los entornos la capacidad de poner muchísimos enemigos en pantalla y sobre todo que la acción nunca se ralentice contando con muchos detalles que ambientan espacios de naturaleza muy abundante muchos árboles ríos matojos arbustos y también partículas de lluvia nieve y efectos de transparencia y luz como os digo un juego muy infravalorado en todos sus aspectos pero no sólo de motores 3d poligonales vivió esta consola la play 1 suele ser desacreditada en lo que viene siendo los gráficos 2d pero la realidad es que cuenta con algunas maravillas de ese estilo dentro de su catálogo sin ir más lejos tenemos a lo max un juego tan preciosista como impactante en el pixel art que coge ese estilo gráfico y lo lleva de la mano de una dirección de arte realmente inspirada cada rincón de sus escenarios esconden pequeños detalles de fauna vegetación o partículas que realmente nos sorprende por su sensación de viveza tan conseguida esto unido a las magníficas animaciones que parecen sacadas de unos dibujos animados junto también con ciertos efectos de escalados de scrolling donde pasamos a diferentes planos de pantalla nos da como resultado el juego pixel art puro más potente que podéis encontrar para esta consola eso sí si no queréis algo puro si queréis un híbrido donde se mezcla el pixel art animado con los gráficos poligonales y también pre renderizados tenemos el muy infravalorado hércules de disney no confundir con el otro hércules que también hay disponible para esta consola hércules es una constante sacada de chorra en lo que a mezcla de gráficos se refiere metiéndonos en un mismo paquete animaciones y sprites pixel art también realizados que parecen obra de los mismos animadores de esa compañía pero todo mezclándolo con fondos enemigos y demás gráficos hechos en completo 3d esto ya de por sí es algo destacable esto ya de por sí nos tiene que sorprender pero aquí lo que nos interesa es que cada fase va cambiando todo de raíz fases de desarrollo en 2d de movimiento lateral se van mezclando con otras en las que vamos hacia el fondo de la pantalla muy rollito crash bandicoot dándonos unos efectos de escalado de scroll y sprites realmente alucinantes por no mencionar los magníficos jefes que suelen presentarse a final de fase todos en unas steaks especiales que suelen rotar sobre un mismo eje central dando realmente un efecto muy vistoso toda una maravilla un ejemplo mucho más clásico es este silent hill un ejemplo de gráficos en tres dimensiones donde literalmente podemos ver los límites de esta consola o bueno mejor dicho la gracia está en que no podemos verlos la playstation 1 ardía aquí con este motor gráfico el cual presentaba un popping y una distancia de dibujado que llevaba a sus límites a este hardware pero claro a base de unos célebres trucos de niebla partículas transparencia y humo se engañaba al espectador dándonos la sensación de que efectivamente todo el horizonte que teníamos alrededor era enorme era basto engañando a la vista del jugador para hacernos creer que la distancia de dibujado era enorme sin duda uno de los trucos gráficos más célebres y agradecidos de toda la historia del videojuego para side if 2 este fue otro pilar gráfico para esta primera playstation si con la primera entrega esta nueva saga de square enix antes conocida como square soft ya apuntaba a maneras esta segunda entrega si bien no convenció a mucha gente en el sentido jugable en la vertiente gráfica así que convenció a todo el mundo fue un grandísimo trabajo tenemos aquí unos fondos pre renderizados de una excelente calidad quizás los que tienen más detalle de toda la consola y se entremezclan con los distintos personajes modelados estos sí en verdaderas tres dimensiones con mallas poligonales hacemos especial mención a los enemigos modelados de una manera muy original y con una gran variedad de formas eso sí la mayor carga poligonal es para el modelo de haya nuestra gran protagonista el cual es simplemente magnífico todos sus movimientos han sido tratados con especial mimo sin dejar ningún cabo suelto y hacemos también una especial mención a las escenas animadas introductorias y de mitad de fase momentos como la ducha de haya o la transformación de cierto enemigo en el bar son simplemente asombrosos pero sobre todo lo de la ducha eso sí que nos sorprendió en aquellos años por las partículas de agua también moderadas no me vayáis a pensar mal pero no nos salgamos de square volvamos a la que yo considero la edad dorada de square porque en aquellos días es que sacaban obra maestra tras obra maestra que decir de este inmenso final fantasy 9 inmenso de muchas maneras inmenso en duración inmenso en historia y personajes y especialmente inmenso en el tema gráfico el trabajo que tiene en la programación de este título es que no lo quiero ni pensar sorprende ver al día de hoy comparados el final fantasy 7 con esta novena entrega es increíble como llegaron a masterizar y profundizar toda la gente de square en las entrañas de esta consola para hacer una evolución brutalísima en el tema gráfico modelos de los personajes fondos de escenarios efectos de luces todo luce aquí increíble lo dicho no quiero ni pensar todo el trabajo que supuso algo muy diferente fue este bloody road 2 seguro que muchos de vosotros habéis sufrido este juego en vuestras propias carnes y no lo digo porque sea un mal juego al contrario es un juegazo lo digo porque este juego es célebre por ser quizás el juego más difícil de emular que tiene la primera playstation seguro que muchos de vosotros habéis intentado emularlo y habéis quedado descontentos la mayoría del problema para esta emulación fluida son los modelos de los luchadores que tienen una carga poligonal superior a la media en los juegos de lucha de aquellos días y también por ciertas texturas que tenían sus vestimentas pero lo malo es que esto se juntaba con un constante bombardeo de efectos de luz e impacto que sucedían por todo este juego es y era una epilepsia donde los golpes pisotones transformaciones agarres y derribos todo tenían incluido algún efecto especial super vistoso y claro eso en temas de rendimiento se acaba pagando pero el juego que más aprovechaba esta consola es este metal gear solid porque vamos a admitirlo muy pocos juegos a lo largo de nuestra larga y dilatada vida gamer ha conseguido que abramos la boca de par en par y digamos un wow pero qué es esto este metal gear solid fue uno de ellos y sin necesidad de meternos unos 10 panes para que lo flipáramos de manera extra metal gear solid es como suscribirte a la poción roja al final de sus vídeos lo gozas lo sabes simplemente recordar cada momento que has pasado con él viendo sus vídeos o machacando así como antes simplemente te meten la nostalgia en vena con él descubrimos transparencias cambios de cámara alucinantes modos en primera persona como nunca imaginamos secuencias hechas con el propio motor del juego que eran mejores que las películas que veías en el cine y todo esto repito con el mismo motor gráfico que el resto del juego en vez de tirar de las típicas imágenes pre renderizadas que no tenían nada que ver con las que se hacían en tiempo real este metal gear fue un milagrito como nuestro canal y al igual que vosotros apoyasteis este juego en el día de su salida quemándolo en un prínco o en un verbatín apoyar nuestro canal en este final del vídeo suscribiéndonos a la poción roja porque yo lo valgo y porque vosotros lo valéis porque mira los límites gráficos de la primera sony playstation y